Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este mi canal, yo soy Hanser Díaz y en esta oportunidad vamos a hacer una comparativa sobre las tres plataformas de juego online tenemos por un lado el PS Plus, tenemos Xbox Live Gold y tenemos una nueva que se acaba de lanzar o está próxima a salir, en el mes de septiembre se va a estrenar Nintendo Switch Online así que si les interesa este tema, quédense que ya vamos a empezar Lo primero que vamos a comparar es el precio, cuánto debe pagar cada usuario para acceder a la jugabilidad online en estas tres plataformas antes de entrar a hablar del precio vamos a hablar de la disponibilidad que tenemos en cada una de las plataformas tenemos tres formas de suscripción, una mensual, trimestral y anual en este punto las tres consolas nos permiten el mismo tipo de suscripción en el caso de PS Plus, la primera modalidad mensual está por un costo de tan solo $7.99, alrededor de $8 la suscripción trimestral en cambio está en $24.99, redondeando $25 y la suscripción anual tenemos un costo de $59.99, redondeando a $60 anuales en el caso de Xbox Live Gold ya vamos a encontrar una diferencia significativa con referencia al PS Plus en la suscripción mensual la encontramos por un precio de $6.99, redondeado a $7 lo cual nos muestra una diferencia de $1 con referencia al precio que nos daba PS Plus en la suscripción trimestral en Xbox vamos a encontrar también una disminución en el precio la suscripción va a tener un costo de tan solo $19.99 el trimestre también hay diferencia en la baja de precio en lo que no va a haber diferencia es en la suscripción anual el precio sigue siendo el mismo que en PS Plus, $59.99 así que aquí estamos empatados en este tipo de suscripción, suscripción anual vamos a pasar ahora sí a la suscripción del nuevo sistema que se va a lanzar la nueva plataforma Nintendo Switch Online aquí nuestra suscripción mensual si va a tener una reducción de precio bastante significativa aquí la suscripción mensual tiene un costo de tan solo $3.99 si señores $3.99 un precio bastante bajo con relación a Xbox y a Playstation la suscripción trimestral también se va a notar la diferencia en relación del precio tan solo $7.99 esta suscripción y para la suscripción anual vamos a tener un costo de tan solo $19.99 redondando $20 en la suscripción anual en Nintendo Switch Online adicional esta nueva plataforma que se va a lanzar la de Nintendo va a tener la disponibilidad o la opción de crear una cuenta familiar ¿qué va a significar esto? que vamos a poder agregar hasta 8 personas en la suscripción lo cual va a llegar a tener un precio por persona de casi alrededor de $4 así que va a ser una disminución del precio y una opción de suscripción muy interesante en la que podamos agregar varias personas de nuestra familia que tengamos la consola, amigos, conocidos y entre todos pagar una sola suscripción y tener un precio mucho más disminuido para la suscripción de juegos online vamos a pasar al segundo aspecto a analizar, los juegos gratuitos como bien sabemos en todas las 3 suscripciones por estar pagando esta membresía vamos a tener mensualmente unos juegos gratuitos los cuales vamos a poder descargar y vamos a tener siempre y cuando tengamos pago el servicio un ejemplo, en este mes, mes de agosto se lanzan ciertos juegos gratuitos para poder descargar durante este mes los vamos a tener totalmente gratuitos si estamos pagando nuestra suscripción si en algún momento dejamos de pagar esta suscripción, los juegos van a quedar temporalmente bloqueados pero si en un futuro volvemos y retomamos y hacemos el pago del servicio vamos a poder tener nuevamente nuestros juegos disponibles así que este juego gratuito será siempre y cuando pagues tu suscripción al sistema online de juegos aquí vamos a comparar que diferencia hay en los juegos que nos regala cada una de las plataformas sea en Play, en Xbox o en Nintendo y empecemos con PS Plus, PS Plus nos va a dar mensualmente 2 juegos gratuitos para Playstation 4 2 juegos gratuitos para Playstation 3 y 2 juegos gratuitos para Playstation Vita cabe aclarar que a partir del 9 de marzo del próximo año los juegos ahora van a venir solamente para PS4 y la cantidad de juegos aún está por determinar en el caso de Xbox Live Gold vamos a tener 2 juegos para Xbox One y 2 juegos para Xbox 360 pero hay una diferencia que es muy notoria que todos los juegos de Xbox son retrocompatibles así que los juegos de 360 los vas a poder jugar en Xbox One y en el caso de Nintendo Switch Online vamos a tener 20 juegos disponibles para jugar online y la diferencia también es grande así que de momento Nintendo va a salir al mercado con todo el próximo septiembre si señores por suscribirte a este sistema de Nintendo Switch Online van a tener mensualmente 20 juegos para disponibilidad de juegos online vamos a otro punto, la jugabilidad en línea que nos permite hacer cada uno de estos servicios en Xbox es obligatorio contar con la suscripción para jugar online en todos los juegos todos los juegos de Xbox necesitan tener el servicio de Xbox Live Gold para poder jugar en línea en el caso de PS4 hay una diferencia no es necesario tener la suscripción para todos los juegos un ejemplo claro es el juego de Fortnite que está siendo bastante jugado en esta época este juego no necesita la suscripción a PS Plus para poder jugar online así que no todos los juegos es obligatorio tener la suscripción en el caso de Nintendo aún no se ha confirmado si todos los juegos van a necesitarlo o solamente algún como es una plataforma que está próxima a estrenarse aún falta información más detallada de cómo será la jugabilidad de esta plataforma así que en este punto encontramos variedad de cómo funciona la jugabilidad en línea de nuestras plataformas y hablemos ahora de las copias de seguridad en la nube algo muy importante como usuarios al momento de jugar y guardar nuestras partidas es bueno tener un respaldo en Xbox vas a tener este respaldo automáticamente todo lo que guardes, tus partidas, tus juegos van a subirse automáticamente a la nube si cuentas con el servicio de jugabilidad online Xbox Live Gold en el caso de PS4 no es tan así si está automáticamente pero debes activar la opción tienes que estar muy seguro de que tienes activada la copia de seguridad en la nube para que se haga automáticamente si no debes ingresar al menú y activarla y en el caso de Nintendo aún falta detalle por especificar todavía no tenemos conocimiento sobre cómo será la guardada de las partidas en la nube y vamos ahora con el chat de voz si bien sabemos en Xbox y en Playstation se permite crear un grupo de amigos y poder hablar por diferentes grupos de chat grupos de juego y vamos a tener la disponibilidad de chatear por medio de voz en el caso de PS4 no es necesario contar con una suscripción a Playstation Plus para poder contar con el chat de voz así que es un sistema que ya está integrado y no necesitamos de nuestra suscripción en el caso de Xbox si es necesario pero digamos que está disponible hacer el chat de voz de una manera muy fácil al momento de enlazarte con otros amigos y tener partidas compartidas en el caso de Nintendo Switch es necesario contar con una aplicación aparte que va a tener también el requerimiento de un teléfono móvil teniendo esto ya podemos contar con nuestro chat de voz en nuestras partidas de juego y esa ha sido la comparativa que hemos hecho en esta oportunidad tres consolas, tres plataformas de juego online diferencias, similitudes así que ya decide en ti si vas a hacer la suscripción mensual, anual, trimestral como tú lo desees y si lo vas a hacer o crees que no es necesario para tu jugabilidad así que si les ha gustado este video no duden en suscribirse alguna duda, alguna inquietud no duden en comentar síganme en mis redes sociales yo soy Hanser Díaz y nos vemos en una próxima oportunidad hasta la próxima